Hola, soy Fernando Moraón y como siempre vengo a hablaros de China y del mundo, porque China y el mundo ya son casi lo mismo. China ya está en todo el planeta y por lo tanto podemos encontrar a los intereses económicos y políticos de China en todo el mundo, en todos los países, en todos los océanos y de cómo eso influye en tu vida. Sí, sí, en tu vida. Y muy directamente, por ejemplo, la mayoría de los puertos que hay en Europa son parcial o totalmente propiedad de China. ¿Lo sabías? No. Pues fíjate, las mercancías que llegan a tu país, por ejemplo, España, al puerto de Valencia, al puerto de Barcelona, son puertos que están ya mayoritariamente en manos de empresas chinas. Y la logística suele ser también China en muchos aspectos. Luego, el mercado que te abastece está ya en buena medida en manos chinas. China es el país que produce más transportes, más barcos de transporte de contenedores del mundo. Y eso hace que tú puedas comer, que compres muebles, que compres lo que haga falta. Ropa, porque la mayor parte del comercio mundial es un comercio marítimo. Se hace a través de barcos. Y aquí es donde China está muy interesada en desarrollar ese comercio mundial. Y lo hace a través de un proyecto que se inició ya hace diez años en un discurso histórico, en 2013, cuando Xi Jinping, en la Universidad de Nazarbayev, que es una universidad que está en Kazajstán, en un país trascendental, en su capital, Astana, hizo un discurso histórico en donde explicó al mundo lo que iba a ser el gran proyecto de la Ruta de la Seda, lo que se conoce más formalmente como Iniciativa de la Franja y de la Ruta. ¿Qué es esto? Esto lo que es, es simplemente, y digo simplemente, pero realmente es mucho más, es realmente el mayor macro proyecto de la historia, prácticamente desde el inicio de los tiempos, por parte de China. China, con una perspectiva global y a largo plazo, ha decidido que hay que dar un impulso, tanto a su economía, obviamente, como a la economía mundial. Y para ello, lo que implanta inicialmente, luego iremos viendo en otras sesiones, en otras charlas, iremos viendo otra serie de derivadas que ha tenido la Ruta de la Seda, pero inicialmente es una ruta terrestre y marítima para conectar China y Europa, como pasaba antiguamente la antigua Ruta de la Seda. Y para eso, inicialmente, lo que empezó a hacer es la creación de infraestructuras, de todo tipo, no solo por tren, no solo lo que se llaman puertos secos, es decir, a través de vías terrestres, no solo puertos de verdad, también la creación de todo tipo de infraestructuras relacionadas con el transporte y luego se ha ido desarrollando en muchos más aspectos que iremos tocando en otros días. Pero vamos a ver qué fue el proyecto inicial y cómo luego ha ido creciendo, se ha ido agigantando y no olvidemos, en estos 10 años, desde 2013 al 2023, es un proyecto en el que China ya se ha gastado más de un billón de dólares. Esto es una barbaridad, es decir, esto no ha hecho nunca nadie. Y esto está suponiendo el desarrollo de la mayor parte o de la totalidad de los socios de China en este gran proyecto, de la iniciativa de la Franja y de la Ruta. Los socios oscilan o andan en torno a los 150 países, unas 30 organizaciones de diferente tipo. Pero lo importante de esto es que con ello China está estructurando no solo las infraestructuras, sino la economía y muchas cosas más de todo Eurasia y de una parte de África, que es como empieza este proyecto inicial. Y tiene dos partes, una parte terrestre, fundamentalmente a través del tren, aunque también se están construyendo autopistas, carreteras, etc. Y una segunda, marítima, una ruta de la seda marítima, que va desde China hasta Europa, pasando por sitios que ahora mismo están muy de actualidad, como el estrecho de Baffel, Mandel, hacia el Mar Rojo y hacia el Canal de Suez. Y de ahí, entre el de Mediterráneo hacia Europa. Pues bien, estos proyectos en 10 años se han desarrollado de una manera espectacular. Y como veremos en el mapa, lo que es la idea básica, clave, de las principales rutas, es muy sencilla. Tenemos una ruta que iría con diferentes, digamos, opciones, pero que iría desde China, el norte de China, el río Amur, Mongolia, hacia Rusia, y por ahí, directamente a través de todo Siberia, llegaría hasta Bielorrusia, y de Bielorrusia, Polonia del Lod. Hay un centro de distribución enorme de todo tipo de mercancías que llegan por esta ruta terrestre por tren, y de ahí llegan a Europa, inicialmente a Alemania, donde ya hay una cantidad de trenes llegando realmente extraordinaria, a Dielsborg, que es una ciudad alemana, reciben dos trenes por semana, pero hay algo más. Es decir, esa ruta ha ido también hacia el Reino Unido, atravesando o utilizando el túnel del Canal de la Mancha. Incluso ha construido la línea cerra más larga del mundo, que va desde Yu. Yu es una ciudad, China, que es un poco la capital del comercio al promenor, y llega hasta Madrid. Toda Eurasia. Esto es algo que solo puede hacer China actualmente. No desde luego Estados Unidos, cuyas infraestructuras son desastrosas. Los trenes en Estados Unidos o descarrilan o se caen porque hace décadas que no se hace absolutamente nada. Por eso China, y lo hablamos siempre en muchas charlas, es el presente y es el futuro. Con lo que tenga de bueno o lo que tenga de malo. Pero es que es una realidad objetiva. Estados Unidos es el pasado. Un imperio de decadencia, que como lo estamos viendo, ya solo sabe hacer guerras y bombardear. Y cuyos dirigentes están enfrentados hasta el punto de que han hecho un conato de guerra civil con la semi-independencia de Texas. Yo creo que la lección es clara. Quien quiere un mundo en el que la economía, las relaciones, digamos, amistosas y el comercio se desarrolle, que es China, y otro que lo que quiere es satisfacer a su complejo militar industrial y vender armas, como está citado con los europeos, a diestro y siniestro, creando guerras. Esta es la gran diferencia. Pero como decía, retomándolo de antes, las vías principales. Hemos hablado de la que iba por Rusia. Luego tienes otra, que es, digamos, actualmente la principal, que es el puente terrestre, que lo llaman, que va desde China, entra a Kazajstán, Kazajstán-Rusia, igual que la anterior, ya a Bielorrusia y ya entra a Europa. Luego tenemos otra, que desde China, de la parte más occidental de China, baja por los países de la central, por Kirchistán, por Tajikistán, por donde Kirchistán, hacia Irán. Y desde ahí tenderá a ir hacia Turquía y a Europa. Luego tenemos otros corredores que son fundamentales. Fijaros, el enfoque distinto que le da China a las cosas con respecto a Estados Unidos. Estados Unidos se mete en Afganistán. Veinte años de guerra. La mayor guerra, la que más ha durado la historia de Estados Unidos. ¿Qué ha conseguido? Nada. Estamos igual que al principio. Es decir, el enfoque chino, completamente distinto. Lo primero que piensan es, si queremos estabilizar Afganistán y que ya no haya más guerras, tenemos que estabilizar también Pakistán. Primero Pakistán. Y que hacen un corredor, el corredor económico de China-Pakistaní, que lo que hace es conectar completamente Pakistán con China y están haciendo unas inversiones de unos 56 mil millones de dólares. Es decir, que están haciendo la economía nueva. Y le están haciendo puertos. Le están haciendo trenes. Van a construir gasoductos, oleoductos. Están haciéndoles todo tipo de centrales. De centrales térmicas a centrales eólicas, solares. Es decir, ¿por qué? Porque parten de la base de que no tendremos nunca un Afganistán estable que pueda ir avanzando si antes no tenemos un Pakistán que no esté siempre al borde de una crisis económica estrepitosa. Por eso quieren relanzar la economía Pakistání. Eso además va en detrimento de los yihadistas de todo tipo y condición, que en situaciones económicas bollantes tienen menos opciones de poder captar a la gente que en situaciones de pobreza o situaciones de guerra, que es lo que generalmente llevan los americanos a todos los sitios. Su principal bien de exportación es la guerra. Y ese enfoque distinto, y a largo plazo, ellos saben que esto no se hace ni en un día, ni dos, ni tres, ni cuatro, y a largo plazo nos lleva a que Afganistán ya empiece a estabilizarse. Es ahora con los talibanes, por ejemplo, hace poco. De hecho, hoy mismo le entregaba las credenciales el representante, el embajador de Afganistán en China, un embajador talibán a Xi Jinping. Y esto lo que demuestra es, primero, una sensatez producto del realismo. Lo que hay ahora, nos gusta o no como en Afganistán, son los talibanes. Es con ellos con quien hay que hablar. No hay otra cosa. Y a partir de ahí, intentar que ellos hagan concesiones. No como los americanos. Ya hemos visto una guerra de 20 años para que la situación quede peor que cuando llegaron. Fantástico. Y luego os hablaré, en otro vídeo, os hablaré de algunas rutas más, muy interesantes, y lo que eso está suponiendo y va a suponer. Y continuaremos hablando de este tema, porque ya digo, este tema tiene muchas derivadas, tiene muchas tangenciales, que nos van a llevar a tener una visión completa de cómo China tiene un proyecto, como diría Xi Jinping, un proyecto compartido para toda la humanidad. Y lo que tiene Estados Unidos, los europeos, sus pasajes europeos, es un proyecto de guerra para todo el mundo y de manera permanente.